Nuevas revelaciones de El Español. Jorge Hernández Fernández rompe su silencio y da una declaración, da una entrevista a un medio de comunicación al dominical Día D de ATV. Y lo que cuenta no es menor, no es menor. Ha revelado que él mantuvo por un largo tiempo al sobrinísimo, el expresidente Pedro Castillo, al ya famoso Fray Vázquez Castillo, que lleva más de un año prófugo de la justicia. Pero ¿qué más sabe El Español? ¿Cuánto pueden impactar sus declaraciones en los actuales mandos en la Policía Nacional del Perú? ¿Qué otros funcionarios se ven implicados en esta situación? Hoy desarrollamos lo que ha venido contando este personaje y cómo esto puede impactar en nuevas investigaciones y en otras personalidades. Bueno, en esta entrevista donde el español Jorge Hernández Fernández rompe su silencio y declara ya un medio de comunicación, cuenta situaciones claves e importantísimas que tienen que ver con investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público y que evidentemente vinculan directamente al expresidente Pedro Castillo, pero también a miembros de la Policía Nacional del Perú y que tiene que ver con la fuga de Fray Vázquez Castillo, uno de los sobrinos del expresidente Pedro Castillo, que ya lleva fugado casi un año, ya va más de 365 días desde que Fray Vázquez Castillo simplemente está como no ha habido. La información que tenía el Ministerio Público ya es que justamente el español, este hombre de tan solo 32 años y que ha sido una pieza clave en esta supuesta organización criminal que dirigía el expresidente Pedro Castillo, habría ayudado justamente no solo a la fuga de Fray Vázquez Castillo, sino también la sospecha del Ministerio Público es a la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Pero ¿qué es lo que ha reconocido el español? Y que es importantísimo y que es clave para entender el rol que cumplía dentro de la organización, el rol que cumplía el español dentro del gobierno del expresidente Pedro Castillo. Bueno, él ha reconocido que escondió a Fray Vázquez Castillo durante bastante tiempo. Esta es la frase que usó, no determinó cuánto tiempo, pero que lo ha tenido escondido por un largo tiempo en su casa en La Molina. Y cuando el periodista le pregunta, a ver, ¿y tiene forma de corroborar lo que estás diciendo? Bueno, él dice que tiene forma de corroborar todas las cosas que viene contando a la, no solo a la policía, sino también al Ministerio Público, que tiene los videos, ojo, los videos de las cámaras de videovigilancia que tenía o que tiene en su casa en La Molina. Pero no solo eso, que además corrobora que efectivamente se buscó ocultar al sobrino del presidente de la República con anuencia, ojo, de la propia policía, los miembros de la policía, sino que también, ojo, finalmente, se permitió la fuga de este personaje que está siendo investigado por lavado de activos, que está siendo investigado por ser parte también de esta supuesta organización criminal que dirigía su tío, el expresidente Castillo. Lo que ha contado además el español es clave. Ha contado que sobre el ocultamiento del sobrino del presidente en su casa, en La Molina, tenían conocimiento dos altos mandos de la policía que en este momento están en actividad. Esto es muy importante, porque, a ver, hemos visto justamente a partir de las declaraciones de este personaje la caída del comandante general de la policía, Raúl Alfaro, cuya casa fue allanada, cuya oficina fue allanada por los propios miembros de la policía. Hemos visto que otro excomandante general también de esta institución está siendo investigado por los mismos motivos, el excomandante Luis Vera Llerena. Es decir, las declaraciones de este personaje tienen ya en entredicho, y hay una situación legal, penal, muy complicada, a dos excomandantes de la Policía Nacional del Perú. Pero además, lo que ha contado y revelado y ya el Ministerio Público, entendemos, estará tomando las cartas en el asunto porque toda esta información quedó revelando a un programa periodístico, evidentemente también está ya en poder de la Fiscalía, y no solo eso, sino que él ha declarado que cada una de las cosas que viene contando al Ministerio Público tiene un respaldo, tiene evidencia, tiene elementos de convicción. Entonces no estamos hablando, como se decía en un momento durante el gobierno de Pedro Castillo, que solo son dichos y testimonios. No. Aquí este personaje tiene, a ver, de lo que ya ha mostrado, conversaciones de WhatsApp, tiene fotografías, y por lo que estamos conociendo, también tiene videos, justamente donde se registra muchas de las cosas que viene diciendo. Entonces volvamos al tema inicial, porque ya va a ser parte, no solo de una investigación del Ministerio Público, sino tendría que ser parte de una investigación dentro de la propia policía, porque ha dicho que dos mandos, dos altos mandos de la policía, que siguen en actividad, que siguen en la institución, tenían conocimiento que Fray Vázquez Castillo estaba siendo escondido en su casa en La Molina, y que incluso estos dos altos mandos de la policía fueron a la casa de este personaje, y no ha querido negar, pero tampoco ha querido confirmar, porque hubo un tema, un tire y afloje con el periodista en ese momento, si estos dos altos mandos vieron a Fray Vázquez Castillo en la casa. En todo caso, lo clave y lo concreto es que, a ver, ¿quiénes son estos dos altos mandos que siguen en actividad? ¿Qué rol jugaban o qué rol juegan en este momento dentro de la institución con la caída del exgeneral Alfaro, cabeza en ese momento de la policía la semana pasada, y con el ascenso del nuevo comandante general, Jorge Angulo, pues se tiene que saber, porque estamos hablando de que la policía estaba sometida, estaba literalmente a los pies de un personaje como este, un personaje que hay que recordar y hacer un poco de memoria, ha tenido problemas legales en su país de origen en España, por tenencia de armas, tenencia ilegal de armas, tenencia de explosivos, conducir sin licencia, y una serie de cosas que justamente lo tenían con una requisitoria y con una búsqueda de carácter internacional en nuestro país. Y hay nuevas revelaciones que también han surgido, que son muy importantes en medio de esta investigación, que justo durante el gobierno de Pedro Castillo él logra regularizar su situación migratoria porque él estaba siendo buscado por la Interpol, él estaba siendo buscado por la policía internacional y lo que se ha conocido es que luego de una serie de reuniones que tuvo con el ex superintendente de migraciones, el señor Jorge Fernández, es que él puede regularizar su situación migratoria y tiene la reunión un día y al día siguiente le dan justamente este permiso temporal para que esté en nuestro país sin ningún problema. A ver, para los que quizás no tienen por qué saberlo, ¿de quién depende migraciones? Depende del Ministerio del Interior. Lo que demuestra nuevamente esto es el poder que tenía un personaje de este tipo. A su corta edad sometió a la policía y también lo que nos enteramos la semana pasada, las reuniones que ya ha admitido el propio ex ministro del Interior, Dimitris del Manche, que tuvo con este personaje en su casa en San Isidro con quien era en ese entonces la cabeza de la policía, Luis Vera Llerena, el general Luis Vera Llerena. Se reunieron en una casa para decidir los cambios de 20 generales, lo que por sí ya es totalmente regular. ¿Qué hace un ministro de Estado, en ese momento, Dimitris del Manche, que hace la cabeza de la policía reuniéndose en un ambiente particular, reuniéndose en una casa con un personaje que no era funcionario público, que no tenía nada que ver, entendemos, con la institución para decidir cambios dentro de la institución, cambios de 20 generales? ¿Quién le dio tanto poder a un personaje de este tipo? El ex ministro de Manche, lo que ha dicho es que era su amigo, el español también dice que eran amigos, y que él no sabía que era, pues, amigo de Efrae Bájez Castillo, pero lo concreto es que, de por sí, suena muy extraño y hace sonar todas las alarmas que un ministro del interior se reúna con la cabeza de la policía y con un personaje de este tipo que no tendría nada que ver ni decir sobre cambios dentro de la institución y lo que hace pensar justamente al Ministerio Público el poder que llegó a tener no solo, no solo en el entorno más cercano del expresidente Pedro Castillo, sino dentro de una institución tan importante como es la Policía Nacional del Perú, cuya labor es cuidarnos, cuya labor es justamente reducir los índices de criminalidad que en los últimos meses han crecido de manera exponencial y la gente tiene miedo y claro, uno dice si la policía estaba más abocada, no toda la policía, pero las cabezas de la policía estaban más abocadas a someterse a un personaje de este tipo que incluso los generales, los inspectores, los comandantes, los más altos mandos le pedían sugerencias, le decían o se mandaban fotografías para ver cómo quería que le regalen los zapatos o cómo quería que le regalen el uniforme, era la policía o era la comandancia de la policía en ese momento que estaba sometida a un personaje de este tipo, la pregunta es por imposición solo del expresidente Pedro Castillo porque claro, el expresidente pudo imponerlo y decir este es el personaje que va a tomar decisiones, pero ahí nos preguntamos cuál es la situación también de la comandancia, de los generales de hacer respetar justamente a la institución que es clave, lamentablemente hemos visto que muchos de estos generales no hicieron respetar la institución porque se pusieron de rodillas ante un sujeto de este tipo, ¿quién es? Jorge Hernández Fernández alias El Español, bueno, él en esta entrevista declara que era sumamente muy amigo, que era sumamente amigo de Fray Vázquez Castillo volviendo al inicio de la historia y que por eso lo tuvo en su casa, lo protegió y lo escondió por muchísimo tiempo. ¿Cómo lo conoció? Bueno, lo conoció en el Callao, ambos vivían en la misma zona, en el mismo barrio, lo que cuenta al periodista de Día D es que jugaban folvito constantemente, lo conoció antes de que su tío, de que Pedro Castillo se vuelva presidente de la República, jugaban folvito con gente del barrio, con toda la familia de Fray Vázquez Castillo y ahí es que entablan esta amistad y que luego, o sorpresa, el tío de Fray Vázquez Castillo se vuelve presidente de la República, pero lo que dice el español es que a Fray Vázquez Castillo lo quiere como un hermano. Incluso en la entrevista intenta esculparlo de toda acusación al decir que fue engañado por uno de estos nuevos colaboradores en clara referencia a Samir Villaverde por el rol que jugó este empresario en su momento con los sobrinos del presidente de la República y además cuenta algo muy interesante, algo muy interesante que Fray Vázquez Castillo sí tiene la voluntad de entregarse a las autoridades que quiere entregarse y bueno, lo que ha dicho incluso el español da consejos, le dice la conseja a Fray Vázquez Castillo que además con quien mantiene todavía constante comunicación como también ha revelado es que se entregue y le ha dicho el español a Fray Vázquez Castillo que lo que quiere el equipo especial de la policía y del Ministerio Público que lucha contra la corrupción es llegar a la verdad y como quieren llegar a la verdad les recomienda a Fray Vázquez Castillo que se entregue lo cierto es más allá de lo peculiar de este personaje y el peso que tuvo durante el gobierno de Castillo y como sometió la policía lo cierto es que hoy por hoy las cosas que viene diciendo y revelando las acompaña con evidencia como decimos con chat de Whatsapp con fotografías con videos y las cosas que ha revelado no son menores hizo que se caiga la cabeza de la institución hace muy poco entonces ¿cuánto más sabe el español un personaje con línea directa al expresidente Pedro Castillo o al menos en el círculo más íntimo de mayor confianza del expresidente y que claramente gozaba de un poder muy importante dentro del gobierno ¿qué más sabe? ¿qué más puede probar? sin duda para el Ministerio Público su declaración es sumamente valiosa porque pese a ser detenido como vimos a través de un allanamiento en este caso un juez decidió dejarlo libre al punto que la entrevista que da a día de le hemos visto en su gran mansión o casota en La Molina con su piscina detrás gozando evidentemente de todo el dinero que iba acumulando pero para que lo dejen libre y el que lo admite además en la entrevista es porque se ha convertido en colaborador eficaz y no en cualquier colaborador eficaz entendemos que un colaborador clave por todo lo que puede aportar a estas investigaciones una de las investigaciones que tiene justamente el Ministerio Público porque hay varias y sería interesante saber qué sabe el español Jorge Hernández Fernández sobre por ejemplo el pago de sobornos para los ascensos dentro de la propia institución de la policía tendrá información sobre eso el Ministerio Público sabe quiénes fueron los coroneles que pagaron para ascender a generales y en qué puesto se ubicaron bueno en todo caso sabemos que va a ser y ya es un personaje clave para justamente estas investigaciones se entregará la pregunta se entregará Fray Vázquez Castillo pronto le hará caso a su amigo el español para colaborar con la justicia y también contar su verdad no lo sabemos no lo sabemos lo que sabemos sí hoy por hoy es que la situación del expresidente Pedro Castillo cada vez está más complicada porque vamos viendo y lo vemos desde el principio que sus principales colaboradores aquellos en los que él más confió no dudan ni un solo segundo qué minuto no dan ni un solo segundo en contarlo todo para salvar su pellejo y es así lo vimos con Bruno Pacheco que fue probablemente uno de los primeros Karim López Amir Villaverde hoy por hoy el español y así uno tras otro uno tras otro no hay lealtades y esta situación evidentemente golpea directamente la situación legal y penal del expresidente Pedro Castillo que está cumpliendo ya una prisión preventiva de 36 meses justamente por los casos de corrupción por estos casos vamos a ver qué más nos puede contar Jorge Hernández Fernández alias el español y qué otras personalidades exfuncionarios o actuales funcionarios ex policías o actuales policías en actividad siguen cayendo a partir de estas revelaciones en actividad en actividad